Las autoridades capturaron al fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, Rodrigo Aldana, por presuntamente haber favorecido al detenido exsenador Otto Nicolás Bula, en los procesos que cursaban frente a una millonaria extinción de dominio a sus bienes. Según la investigación, Aldana supuestamente habría favorecido al ex parlamentario para no embargar varios bienes que habrían sido obtenidos mediante actividades ilegales y que estaban a nombre de terceros, previo a su captura por el escándalo de Odebrecht. Muestran que el señor Bula habría transferido bienes al círculo cercano del fiscal Aldana. Igualmente, el fiscal general anunció que se declarará impedido en el caso de Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Quiero hacer precisión que esta es la única de las investigaciones que ha llegado a mi despacho y por eso el fiscal tiene que entrar a valorar si existen o no causales de recusación. Martínez también indicó que la fiscalía le imputará cargos a tres ex directivos del Banco Agrario por las irregularidades que rodearon el crédito de Navelena. Funcionarios del Banco Agrario de Colombia en relación con el crédito de Navelena. Marcela Ferrán, vicepresidente de Crédito y Cartera. Mónica Santamaría, vicepresidente comercial del Banco Agrario. Y Hernando Gómez Vargas, vicepresidente jurídico del Banco Agrario. Gracias. 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 Gracias por ver el video.